Con la nueva ampliación, el Hospital de Guadalajara aspira a convertirse en un centro sanitario de referencia en la región. Contará con nuevas especialidades como la medicina nuclear y la cirugía pediátrica, dos tratamientos que obligan a derivar a 8 de cada 10 pacientes a hospitales de la Comunidad de Madrid. Mientras tanto, el Gobierno regional tiene el compromiso de firmar un nuevo acuerdo sanitario con la presidenta de la Comunidad madrileña, Cristina Cifuentes. Hay un compromiso de ambos gobiernos de abordar un nuevo acuerdo. Y nuestra pregunta es que mientras negociamos un nuevo acuerdo, pues no se produzcan trastornos a los ciudadanos. Esto es de sentido común, ¿no? Ni ellos ni nosotros. Y tan sencillo como esto. Es más, mi compromiso, lo digo en público, como se lo dije en privado a la presidenta, toda factura que consideren que le debe el servicio sanitario de Castilla-La Mancha a Madrid, se la pagamos inmediatamente. No nos han girado ningún tipo de factura. Todavía no tenemos ningún tipo de cobro pendiente. La ampliación del hospital supondrá un aumento del número de quirófanos operativos, que pasarán de los 8 que hay actualmente a 18. También se aumentará el número de camas. Nosotros ahora mismo tenemos 400 y poco camas funcionantes, que en muchos casos nos ponen al borde de la saturación. Y vamos a pasar a disponer de 603 camas, pero además con una diferencia. La inmensa mayoría de las 603 camas de uso individual. El presupuesto total de las obras del Hospital de Guadalajara es de 120 millones de euros y el plazo de ejecución de los trabajos está previsto en 30 meses.